El equipo de fútbol de Cruz, dice, que se encontraban y venían, dice, el partido en la parte de arriba del estadio en los años, uy, cuando se encontraban, en el año 1994, 1995 y en el 96, éramos la mejor torre de Emil que ha tenido el Cruz Azul. Bueno, muchachos, una voz, como ustedes dicen otra vez, cuando se pueda tener a puerta abierta los gruegos, pues a Chará Porra y con las casas para la familia Arriola Carranza y a la Sociedad de Intentores Mexicanos. Ay, pues saludos para ellos, muchísimas gracias, dice, me encanta, me encanta la tía la más perrona. Ay, pues un abrazo para toda la gente linda que nos está sintonizando a través de la página de internet www.miobregón.com. Ya, paso la viernes tardes. El equipo de fútbol de Cruz, dice, que se encontraban y venían, dice, el partido en la parte de arriba del estadio en los años, ay, cuando se encontraban, en el año 1994, 1995 y en el 96, éramos la mejor torre de Emil que ha tenido el Cruz Azul. Ah, muchachos, una voz, como ustedes dicen otra vez, cuando se pueda tener a puerta abierta los gruegos, pues a Chará Porra y con las casas para la familia Arriola Carranza y a la Sociedad de Intentores Mexicanos. Ay, pues saludos para ellos, muchísimas gracias, dice, me encanta, me encanta la tía la más perrona. Ay, pues un abrazo para toda la gente linda que nos está sintonizando a través de la página de internet www.miobregón.com. Ya, paso la vía, buenas tardes.